¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Parte por parte. Primero, ¿cómo empieza todo esto? Todo esto, por cierto, es el segundo colapso. ¿Vale? Se viene el fin. Es el principio del fin. Luego viene Final Shape. Es el fin del fin. De cualquier modo. Regresando al tema. Eclipse. Parece empezar con un enfrentamiento directo con Callus y la flota. La flota está en Neptuno. ¿Vale? Es decir, está llegando a la Tierra. Técnicamente la Tierra está más cerca del Sol y demás y quizás esa es la razón por la que vamos a Neptuno. Porque están siendo atacados y de alguna forma o vamos a investigar o a tratar de tenerlos ahí, para que no se acerquen más y nos encontramos a los jinetes de los que enseguida hablamos. ¿Vale? Y vamos a Neptuno. O quizás son los mismos jinetes desde Neptuno que se dan cuenta que está a punto de comenzar el segundo colapso y nos avisan. La segunda la veo muy posible que sean ellos quienes nos avisan debido a que los jinetes, la gente que vive en Neptuno, enseguida pasamos a los detalles, sobrevivió al colapso, al primer colapso. Pensábamos que no había sobrevivido nadie. Hay pedazos de naves de la gente que trató de escapar el colapso por todas partes. No sabíamos de ninguna que sobreviviera, pero parece que aún así. Y de ahí es de donde salió esta gente. Enseguida pasamos a los detalles, como digo, pero lo que cabe destacar es que ellos sobrevivieron al primer colapso y han estado trabajando desde entonces para evitar el segundo. Así que son los más indicados para avisarnos de que está a punto de empezar si es que se enteran. Y deberían entrarse porque están preparados. Dicho eso, como visteis, nos enfrentamos a el testigo que ha empoderado de nuevo a Calus. Calus ya llevaba la vida comiéndole, ¿sabes? En plan, ¿sabes? Esperando que el testigo le diera sus poderes. Y ahora los tiene, ¿vale? Entonces vuelve más fuerte que nunca. Punto importante que destacaron en el showcase, que lo mencionaron muy por encima, es que Calus realizó un aterrizaje de emergencia. Así lo describieron. Es decir, quizás la flota estaba pasando por ahí y los detuvieron. O quizás los atacaron fuera y tuvieron que parar todos ahí. O quizás intentaban destruir la ciudad y los bloquearon de algún modo y pues no lo sé. Pero mencionar aterrizaje de emergencia no me parece algo casual. ¿Sabes? Así que quizás es una de las formas en las que comienza el conflicto, ¿vale? De cualquier modo, pues es importante detenerlo sea donde sea para que no lleguen antes a la ciudad y parece que es neutro. Entonces, además de todo esto, no quiero pasar todavía a lo que viene a ser la ciudad y los jinetes todavía para pasar por otros temas que son un poco más desviados del lore central, del principal. Así que antes que nada, hablemos de la nueva subclase. Esta se llama Atadura. Parece que así es como se llamará, ¿vale? Y la describen como una especie de flow entre la vida y la muerte. Dice, mueve los cielos del futuro. Adéntrate en la oscuridad y juega con los cielos de la conciencia. Algo realmente interesante sobre esta subclase es que somos los primeros en usarla. Ni siquiera el testigo nadie, nadie la ha utilizado antes. Somos los primeros en descubrir este poder y en utilizarla. Puntazo de cara al lore. Ahora, en cuanto a los hechiceros, estos son arquitectos. Los arquitectos manipulan los hilos sin esfuerzo usando solo su mente. Desde la línea de fondo, estos brujos telequinéticos son capaces de hasta convertir Atadura en criaturas sintientes que sigan sus órdenes. Se puede observar en algunas imágenes, ¿vale? Igual os pongo algunas de fondo, luego pasamos por ellas o el trailer. Y sí, es realmente interesante. Fijaos lo mucho que tiene que ver con lo que viene a ser conciencia, poderes telequinéticos y usar la mente para usar todos estos poderes. Los cazadores funambulistas. Maestros del movimiento, la velocidad y la gracilidad. La ciudad es su campo de juego donde captan los hilos y tejen otros nuevos para correr por el aire a toda velocidad y encontrar el camino más rápido entre dos puntos. Ya habréis visto en el trailer que se enganchan a la nada, ¿vale? Aparentemente esta subclase te permite engancharte a un algo que hay en otra dimensión. Es como si conectaras con otra dimensión. Técnicamente es como si lo crearas, porque todo surge a raíz de tu conciencia. Aún siguen abriendo algunos detalles por descubrir sobre esta subclase, lógicamente no lo sabemos todo, pero es realmente curioso el cómo funciona y que puedas colgarte y balancearte y, ¿sabes? Hacer todo eso desde la nada. Desde la conciencia, mejor dicho. Y luego tenemos los titanes tiranos, que los describen como salvajes e indomables. Dicen desgarra atadura para materializar garras que les sirven para atacar a sus objetivos. No temen al peligro y son quienes marcan la línea que nadie se atreve a cruzar. En fin, estas subclases parecen tener bastante que ver con el movimiento en general y el moverse por el mapa. Hemos visto como las otras se centraron en distintos aspectos. Esto parece ser uno de los principales. No todo, no toda la identidad de la subclase, pero el movimiento definitivamente es importante. Ya veremos el PVP. Eso va a estar interesante. Lightful cuenta con una incursión también y por ahora solo han dicho lo siguiente. Se ha detectado una inquietante presencia en Censura, al estar clasificado en nombre de la red todavía. Los guardianes tendrán que explorar el misterio y descubrir todo lo que puedan sobre la amenaza que representan. Y mira, hay muy poco que entender de todo esto, pero lo último que dice es descubrir todo lo que puedan sobre la amenaza que representa. Es decir, el objetivo no es terminar con la amenaza, es descubrir algo al respecto. De modo que quizás... Mira, déjenme qué opináis en los comentarios. No nos alarguemos con eso. También, por cierto, habrá dos mazmorras durante la temporada 21 y 23. Y hablando un momento de Tormenta de Azor, el exótico que podéis recibir ya mismo si reserváis Eclipse con el pase anual. En fin, lo describen así. El arsenal de los jinetes de las nubes se ha transformado de algún modo y ha llegado a nuestras manos. Aunque no entendemos la tecnología de los nanobots, no tenemos registros de ningún otro fusil automático que se convierta en un lanzacohetes que a su vez se transforma en un lanzacohetes. Hice una review, me pasó bastante con el arma en la review, ¿vale? Era el objetivo un poco, pues, hacer algo más gracioso. Y aún así, después de haberla probado bastante, sí o sin creer que sea top top, ¿vale? Pero sí es verdad que se le puede sacar partida en otras ocasiones. Y en el PVP no está del todo mal. Tampoco creo que sea top en el PVP, pero claro, no está del todo mal. Ahora, interesante, ¿veis este pececito? Han hablado poco de él, pero se ha confirmado que procede de Neptuno también, ¿vale? Aquí en esta descripción dicen, la llegada del testigo es inminente. Con el objetivo de prepararse para la inevitable batalla, la vanguardia comparte contigo los conocimientos de la emperatriz Keitel sobre la psique de Kalos. Lógicamente, Keitel nos ayuda en todo esto también. Dice, estudia las notas de Ikora sobre la esperanzadora visión de Osiris para Neptuno. Y por cierto, Osiris está vivo. Ahora pasamos ahí. Y descubre la posible conexión con el misterioso espectro. La primera vez que lo llaman es un espectro. Pinche Luke Smith dijo que no era un espectro, que no procedía de la luz. Ahora dicen que es un espectro pinche, de cualquier modo. Sí, es un espectro, aparentemente de la desconocida Exo. Tiene habilidades de espectro, supongo, por eso lo describen así. La primera vez que oímos algo parecido lo describen como espectro. Es realmente curioso. Entonces, si nos vamos a este apartado de la sala de prensa, hablan de la edición coleccionista, y describen al pececito como Pouka. Se llama Pouka. También, por cierto, se confirmó en Fortnite. Sí, o sea, en Fortnite el pececito aparece como uno de los ítems del crossover y también lo llaman Pouka. Bueno, así se llama. Todo lo que sabemos, por ahora. Y se supone que cumple funciones de espectro. Lo han llamado espectro, así que quizás no es literalmente un espectro. Quizás no los puede hacer revivir porque ellos no son guardianes. Técnicamente, los que están viviendo ahí, los jinetes, ahora os explico. Pero definitivamente tienen que hacer algo. En el caso de la desconocida, creemos que le hacía ayudar a recordar, entre otras cosas, y que esa era una de las cosas que llevaba consigo ciclo tras ciclo para poder recordar y que todo fuera mejor. Pero sigue habiendo muchas dudas sobre ello. Sabremos más cuando salga el iPhone. O quizás antes, si lanzan teasers, como hicieron con Reina Bruja. Y además de Calus, los cabalos oscuros y el testigo tenemos estos nuevos personajes llamados Tormentos. Esto probablemente es una especie de mezcla entre los campeones y los guardianes Colmena. O quizás sí, es como Reina Bruja. Añadieron los guardianes Colmena como adición, como nuevo enemigo así poderoso. En este caso, pues vendrían a ser los Tormentos, que nos la liarán parda. No son ninguna tontería. Ahora me voy a alargarme con los detalles, igual hago otro vídeo centrándome en las mecánicas y ese otro tipo de cosas. Pero la verdad que supondrán un combate interesante, igual que los guardianes Colmena, por ejemplo. Y definitivamente cambiaran el juego. De cara al lore, no sabemos mucho más sobre el margen de que provienen de la oscuridad y que forman parte del ejército personal del testigo. Y ahora hablamos de personajes. Aquí tenemos lo que parece ser uno de los Tormentos o quizás un discípulo cercano al testigo. No creo que sea uno de los normales que encontremos por ahí. Se lo presentan aquí junto al resto de personajes. Tenemos al testigo. Tenemos a Nimbus. Se ha confirmado el nombre a través de la sala de prensa. Se llama Nimbus. Ahora veréis mejores imágenes. Este debería ser Calus. Este debería ser Calus. No lo hemos visto así tal cual, pero debería ser Calus. Aquí está con su máscara. Podría ser otro personaje porque no lo hemos visto así confirmado que es Calus, pero muy fácilmente podría ser ya que es tan principal en la historia. Este soy yo. Y este es Osiris. Osiris está vivo. Pero despierto. Awake. Oye, pueden ocurrir muchas cosas. Quizás no es el Osiris que creemos, pero tal y como han descrito antes, pues da a entender que sí, que de algún modo ha despertado. Así que en una de las próximas temporadas o incluso esta misma quizás despierta. De cualquier modo. Continúan. Aquí tenemos a Nimbus. Confirmado. Se llama así. Se llama Nimbus y definitivamente tomará un papel importante en la historia y a la hora de ayudarnos a movernos por Neptuno, a enfrentarnos a la flota de la oscuridad y a enseñarnos cómo ellos mismos han sobrevivido. Recordad que no son guardianes. No pueden revivir como tal. Por lo que sabemos, se han desarrollado mucho más fuertes. Sufren mucho más. Sacrifican mucho más. No sé de dónde venía el dato, pero básicamente se sacrificaban de modo que podían vivir vías mucho más cortas. Lógicamente pueden morir en cualquier pinche momento. Pero eso mismo les daba el valor, la fuerza, la valentía para defender a su gente y también crecer más fuertes. Lógicamente. Así que en muchos aspectos son superiores a nosotros de cada coraje que tienen. ¿Sabes? Es decir, nosotros tenemos otro tipo de valentía y coraje y demás, ¿no? Porque nuestro sacrificio, ¿qué es? ¿Cuál fue exactamente? Se supone que fue antes de morir y ni siquiera lo recordamos. ¿Sabes? Porque para ser guardián tienes que haberte sacrificado de algún modo. Es así. Pero claro, ellos se sacrifican constantemente y viven con ello. No como nosotros, que lo olvidamos. Así que aprenderemos muchísimo de ellos definitivamente. También sobre cómo se mueven, cómo viven y su tecnología, que es realmente increíble. No solo por el pececito volador, no es poca, por la armadura que habéis visto y por las armas que habéis visto que habéis visto que son increíbles. Y la ciudad. Sino porque la descripción de Tormenta de Asov, el nuevo automático, me parece que lo tengo aquí, ¿sí? Nos explica que esto es incluso más poderoso que la SIVA. Literal. Nos dice que esto es más poderoso que la SIVA. El Exo dice, hay alguien por ahí que tiene un arma que nunca he visto antes, que no entiendo y de la que no sé cómo defenderme. Lo más parecido que he visto es la SIVA y estas cosas son mucho más avanzadas. Tened en cuenta que la SIVA fue algo que casi termina con nosotros en Señores de Hierro. La usaron los caídos sin muchos conocimientos al respecto, ¿vale? Con pocos, ¿no? Y la verdad que la liaron parda. Podrían haber hecho mucho más daño del que hicieron. Y, por otra parte, durante la Era Dorada nosotros usábamos la SIVA para desarrollar todo mucho más rápido y ser más eficientes y crecer y colonizar planetas mucho más rápido. O sea, la SIVA fue gran parte de la razón por la que avanzamos tan rápidamente en aquella época. Por no decir, una de las principales. O la segunda, después del viajero, como queráis verlo. De cualquier modo, era muy importante. Y si esto es mucho más avanzado que la SIVA significa que esta gente es mucho más avanzada tecnológicamente. Eso explicaría la ciudad, ¿no? Pero con eso quiero decir que probablemente podéis esperaros mucho más aún. Y este arma es la hostia. Y, por cierto, se supone que son mucho más altos y fuertes que un guardián normal. O sea, que un humano normal, ¿no? Comparándolo con una estatura normal y demás. Lógicamente eso se explica, pues, por el hecho de que han tenido que sobrevivir y luchar un montón por defender esto. ¿Vale? Y también por escapar del colapso. Ten en cuenta que son los únicos. Solo escapó, pues, una pinche nave, ¿sabes? Poco más del primer colapso. Y fueron ellos los que decidieron crear esa ciudad y defenderla con su vida. Pese a que solo tengan una. Y no solo eso, sino que lo han hecho con éxito. O sea, si os fijáis tienes una ciudad que te cagas, ¿sabes? Tienes una tecnología que te cagas. Y también una serie de conocimientos y formas de defenderse y prever que nosotros no tenemos. Ten en cuenta que sobrevivieron al primer colapso y desde entonces han estado preparándose para el segundo. ¿Vale? Eso es muy importante recordarlo. Luego aquí vamos a pasar por otra serie de personajes. Lógicamente tenemos al testigo al que nos enfrentaremos. ¿Vale? No sé si esto podemos destacar. Puede romper cristales con lo feo que es. ¿Vale? Vale, bueno, tenemos a Calus. Calus ahí está en el momento en el que se está transformando y probablemente termine siendo esto que vemos aquí. Probablemente esa sea su versión. Bueno, una de las armaduras que lleva. Al menos eso es como lo que intuyo. Entonces, ahí está Calus. Aquí está la armada de los cabalos oscuros. Las sombras de Calus. Aquí tenemos otro de los siónicos. Por cierto, recuerdo que estos enemigos en particular tienen la habilidad de suprimir nuestra luz. ¿Vale? Sí, sí, sí. Aunque eso me hace preguntarme si podrán suprimir nuestra oscuridad. Si llevamos estasis y las otras subclases. Supongo que sí, ¿no? Pero en términos mecánicos, pero ya me entendéis. Así que sí, podrán joder con nuestras subclases. Continuando, tenemos un plano de las nuevas subclases. ¿Vale? De strut. Aquí tenemos a los tormentos. Esto es un buen plano. Aquí se puede ver bastante bien. Y no sé si habrán otros, es decir, con otras formas o lo que sea. Lo hemos visto aquí en la de esto principal. Este parece ser más importante. Es como más cercano al testigo de los personajes principales. Pero encontraremos a varios de estos. Me pregunto si serán distintos, si tendrán distintos ataques, habilidades, si serán todos iguales. O las formas también. Aquí vemos este que es bastante distinto, si os fijáis. No, de hecho igual es que hay con la oscuridad y demás. Sí, y con la luz se ve distinto. Sí, espero que hayan otros modelos. O que cuenten con distintas mecánicas de combate. Si no supo que será aburrido enfrentarse a ellos. Si, por ejemplo, es siempre igual y tiene quizás los puntos críticos aquí y el otro los tiene en la rodilla o lo que sea, tío. Espero que se le ocurra. ¿Vale? Pero, bueno. Entonces, aquí tenemos a los guardianes. ¿Vale? Con la nueva armadura. La ciudad de fondo. Solo por mostrarlo, ya que estamos. Y alguien que quizás nos encontremos es Efredith. ¿Recordabas que Efredith viene de una colonia mucho más allá del sistema solar? Era el sistema solar. No sé si lo describía así, tal cual. Bueno, estaba lejos. Entonces, técnicamente, si está más allá del sistema solar, tan lejos, pues Neptuno está dentro del solar. Así que no cuenta. Puede que no. Pero hace mucho que no lo vemos. Así que quién sabe. ¿Sabes? O sea, la verdad que es un poco por mencionar. En principio, me parece recordar que era algo rollo fuera del sistema solar. Así que no me hagáis tanto caso con Efredith. Pero ahí está, por recordarla. Aquí tenéis algunos planos de Efredith que había reunido también. La descripción de la ciudad es la siguiente. Una metrópolis de neón. Dice, vea un destino como ningún otro en Destiny 2 hasta la fecha. Crúzate en el camino de escalofriantes, torturadores. Bueno, de hecho sí, torturadores. No sé si antes los he llamado tormentos. Disculpad por eso. Torturadores, ¿no? Los enemigos de antes. Y valientes genetes de las nubes. Así los llaman, ¿vale? Hablando de Nimbus y su gente, ¿vale? Y sí, debe costar respirar con esta vaina. Seguramente que algunos lo estáis preguntando cómo respira con eso. Ya, sí, son unos cracks, ¿vale? Por eso, por eso pueden. Entonces, genetes de las nubes se llaman. Ya aprenderemos más sobre ellos. Quiero decir más, además de lo que os he explicado antes sobre Nimbus y su tecnología y demás. Dicen, lucha contra la legión de las sombras y protege una ciudad secreta tecnológica. Neomura. Entonces, si son... O sea, tened en cuenta que esta gente lleva desde el primer colapso existiendo. Preparándose para el segundo. ¿Por qué no nos han dicho que existen? ¿Sabéis por qué creo que es? Me acaba de pasar por la cabeza, ¿eh? Me acaba de pasar por la cabeza. Creo que es porque no quiere que el viajero sepa de ellos. No por nosotros, sino por el viajero, diría. Recordad que nosotros no lo sabemos todo sobre el viajero. Ellos estuvieron en el primer colapso, experimentaron cierta... Igual saben algo más de lo que sabemos. Y si de hecho se llevan preparándose para el segundo colapso desde hace tanto tiempo, seguramente sabrán algo. Quizás no más que nosotros, pero algo que nosotros no sepamos. Así que estará muy interesante definitivamente esta destinación como tal. ¿Vale? Porque es una ciudad que se ha mantenido perfectamente. Que han defendido perfectamente, ¿vale? Y no son guardianes los que la están defendiendo. ¿Vale? Tiene una tecnología más avanzada que la SIVA. Y mucho que explicar. Y luego, luego, por otra parte, están los eventos que van a ocurrir y mucho más. Así que, ey. Nos hemos alargado bastante con este vídeo. ¿Vale? Hemos pasado por prácticamente todos los temas de cara al lore. Al nuevo contenido también y demás. Así que, ey. Decime qué es lo que más os emociona. Si me he podido saltar algún tema que quisierais mencionar aquí, pues lo comentáis. Y lo mencionamos en los comentarios. Y, ey. Bendiciones. Un crack por llegar al final del vídeo. Si has llegado hasta el final del vídeo, comenta la última ciudad... No es la última ciudad. No, no comentes eso. Comenta algo como... Mira, ¿sabes? Ponle un nombre a última ciudad. Porque, ¿sabes qué? Última ciudad no es la última ciudad. Aquí tenemos la ciudad secreta neomuna. Así que, ey. Necesita un nombre. La última ciudad no es la última ciudad. He escuchado un par de buenas proposiciones. Una de ellas era... La penúltima ciudad. Mira, es horrible, ¿vale? Pero al menos es gracioso, ¿sabes? Pero, en serio. No es la última ciudad. Y la torre no es la torre. Es el pinche muro donde estamos. También podrían cambiar eso. Pero nos estamos alargando con el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que te hagan un buen día. Mejor fin de... Suscribíos si no lo estáis. Decid la vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.